Al acercarse a las listas e incluso a las mesas en las que varios votantes del poblado acostumbraban a sufragar, se percataron a última hora que ni su nombre ni su cédula estaban registrados allí. Oh problema, pues su puesto de votación había sido cambiado sin previo aviso. Llegué a la mesa y me dicen que no, que eso lo va a hombres y que mi cédula no está inscrita. Entonces pues parece que no vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto. Me cambiaron el puesto de votación y no me avisaron. Fue porque registré en el mismo punto. Si hubiera ido a Eafit aquí no hubiera sabido dónde votar. La mayoría de los ciudadanos que acostumbraban a votar en Eafit fueron trasladados al INEM. En esa universidad, por lo general, la registraduría disponía 80 mesas de votación, pero para estas elecciones y por problemas logísticos trasladó de la mitad, es decir 40. Sin embargo, según los electores, los delegados de la registraduría no tenían información para aclarar el asunto. Absolutamente nada, no saben absolutamente nada, no hay ninguna explicación y en este momento estamos preguntando y no saben exactamente qué pasó. Realmente no veo como buena intención en este tipo de cambios porque yo llegué a las 9 de la mañana, tengo tiempo de hacer cambios, de trasladarme y eso, pero para el votante de última hora, de 3, 3 y media, no me parece que sea justo con la gente que queremos hacer elecciones y sobre todo que uno, lanzando hipótesis, este sector sabe uno hacia dónde va dirigida la votación, el que nos confundan y que sea una orden dada a última hora no me parece justo con los electores. La registraduría aseguró que esos cambios anunciaron con anterioridad y que la recomendación era revisar la página web antes de dirigirse al punto de votación para evitar confusiones.